Hola amigos, es Miss Isabel. Hoy vamos a leer Chica Chica Boom Boom, A, B, C por Bill Martin Jr. y Don Acajón, no sé qué. Ilustrador por Lewis E. Hart. Aquí vamos. A le dijo B y B le dijo C. En el coquetero ahí te inspiraré. G dijo D, A, E, F y G. Ahí este coquetero primero llegaré. Chica Chica Boom Boom, ¿crees que hay espacio? Por ahí va la H y no va despacio. Y la I y la J y la Q una tras otra. ¿Quién trepa primero a este coquetero? Chica Chica Boom Boom, ¿crees que hay espacio? Llega L, M, N, N, O, I, P y Q, R, S, I, C, U, I, B y más la W, X, Y, Y, Z. El alfabeto entero está en el O, no. Chica Chica Boom Boom, D, N. Adiós, my friends.